Buenos días a todos y a todas. En nombre del CERMI Comunidad de Madrid, quisiera agradecer antes de nada a la Federación Autismo Madrid el dejarnos colaborar y el estar presentes en esta jornada y reconocer el trabajo, una vez más, que han realizado durante estos años y están realizando hoy en día en pro de todas las personas con discapacidad madrileñas, no solo de las personas con autismo. El CERMI Comunidad de Madrid, por si no lo sabéis, es la plataforma de representación, defensa y acción de las más de 300.000 personas con discapacidad madrileñas y de sus familias, que, conscientes de su situación de grupo social desfavorecido, deciden unirse a través de las entidades en las que se agrupan, encauzando la representación de estos ciudadanos y ciudadanas e instrumentando su participación y la defensa y promoción de sus derechos ante los poderes públicos y ante la sociedad. Voy a intentar brevemente exponer un marco global con los principales asuntos en relación con la sanidad que preocupan a las personas con discapacidad, a sus familias, a profesionales en nuestra comunidad, a través de propuestas de mejora. Somos conscientes que se está trabajando desde la Comunidad de Madrid. Sabemos que se están haciendo cosas bien, como el programa MITEA, que ha comentado hace un momentito Cristian. Pero también queremos insistir en el mantenimiento de estas acciones que se están realizando y en muchas acciones que faltan aún por hacer. Creemos que es necesario poner en marcha programas de promoción de la salud, prevención y diagnóstico precoz y detección de la discapacidad. Sanitarios, donde se coordinen servicios sanitarios, sociales y educativos. Las personas con discapacidad tienen necesidades complejas de apoyo para su inclusión y para su autonomía personal, que no pueden tratarse de una forma fragmentada. Proporcionar información a las familias e intervención con las mismas en los servicios de neonatología, neopediatría de los centros hospitalarios, principalmente orientación y apoyo psicológico. Creemos esencial sensibilizar e implantar planes de formación y especialización del personal sanitario en todos los niveles de atención, para lograr una atención diferenciada y especializada en cada discapacidad. Así como desarrollar y divulgar materiales informativos dirigidos tanto a profesionales sanitarios como al ámbito universitario. La apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad, entendida como la presencia de la realidad de la discapacidad a la hora de diseñar políticas sanitarias. Establecer servicios y profesionales de referencia, así como protocolos de atención específicos en la red de servicios públicos, que garanticen una atención integral de la salud de las personas con discapacidad. Mejorar la accesibilidad en general a los recursos sanitarios, haciendo un estudio de cuáles son las barreras que se están encontrando actualmente las personas con discapacidad. Disposición en los hospitales, centros de especialidades y ambulatorios de una señalización inclusiva, que facilita el recorrido de cualquier persona con discapacidad. Excepción total del copago de fármacos y prestaciones sanitarias y hospitaleras a personas con discapacidad con un grado superior al 33%. Catálogo ortoportésico, que no haya disminución o eliminación de artículos, que se produzca un pronto pago, más agilidad en petición de artículos, etcétera. Mejora en el acceso de los servicios sanitarios e incremento y fortalecimiento de los servicios específicos o unidades de referencia que se requieren. Coordinación sociosanitaria y coordinación entre la atención primaria y la especializada para el seguimiento de pacientes. Información accesible y actualizada de los recursos existentes, tanto sociales como sanitarios. Prevención y promoción de la autonomía personal. Existe actualmente una preocupación por la bioequivalencia en algunos fármacos genéricos. Vemos necesario permitir recetar el original y aumentar los controles en genéricos. Poder incluir aspectos que mejoren la calidad de asistencia de las personas con discapacidad en los pliegos de condiciones para la contratación de gestoras privadas de cualquier servicio sanitario. Y, por último, aunque no menos importante, potenciar la investigación. Hay que luchar no solo por no perder los recursos en este campo, sino aumentarlos. Sería necesario disponer de un centro, una unidad de referencia en la comunidad para coordinar esfuerzos en investigación relativos a terapias de prevención y tratamiento de diferentes discapacidades. Para lograr todo esto, el CERMI Comunidad de Madrid, o lo que es lo mismo las nueve federaciones de personas con discapacidad que lo forman, entre las que está Autismo en Madrid, como representante legítimo y aglutinador de las personas con discapacidad, va a seguir desempeñando un papel clave de presión, apoyo y liderazgo, sin el cual el riesgo de estancamiento e incluso retroceso de las políticas dirigidas a las personas con discapacidad en nuestra comunidad es evidente. Para avanzar, creemos que es necesario mantener y aumentar medidas y recursos que den respuesta eficaz a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias en nuestra comunidad. Muchas gracias.